qué tal gente de youtube bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo pues trayéndoles waltay gente ahora invocando una disculpa por no traerlo al canal es que me volvió a tomar un descanso de este juego unas dos semanas creo no mucho lo siento gente por tomarme ese descanso pero bueno por recompensarles pues vamos a invocarlo en este vídeo posiblemente es el último vídeo de mi cuenta principal ya que me quiero enfocar con la otra cuenta de norteamérica ya que es de mí de mi lugar no pues pues bueno toca darle fuerza en esa cuenta darle fuerte no pero por no traerle las lo que trajeron gente lo siento pero para hacer la recompensa pues invocando no toca invocar se me hace bien se me hace parecida a alguien no no sé alguien se me hace muy parecida esa ese personaje no sé por no sé a quién gente ustedes quién piensan quién se parece no sé quién sabe se me hace conocida nada más con peluca pues quién sabe es un misterio quién sabe equis dedo qué pedo es obvio que es gabriela es obvio vamos a invocar gente a esta chica para miniatura ven a mí no sé por qué se captura pero bueno vamos a darle gente ya tanto bla 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 vamos a invocar la a ver qué sale oh qué gracias por el test así me recibes en serio gracias voy a llorar voy a llorar a ver si es ella en o no sé si se hace hija de tu madre no no es ella gente así me recibe con una broma tan gacha de mal gusto pero bueno pero bueno no hombre te dis me disculpo contigo juego me disculpo me disculpo a ver por favor que no se ha repetido gracias al menos que no se ha repetido dime qué seas aquí ahora no la veo así la vi la vi por favor que seas tú ahora a huevo gente madre mía lara le costó a menos me dio cristal de héroe y eso me sirve pues listo gente conseguida nada más falta el arma se van a preguntar y miguel y eso que estás gastando gemas a lo loco pues es que mira estas esquinas están en colección así que no me sirven ya tengo todo y atuendo de pretrecho pues estoy igual estoy igual agotado pues toca el arma gente toca el arma a ver qué sale ahí tenemos suerte ya que las armas no tengo tanta suerte que digamos vamos a ver si no tendré que comprarlo comillas no queda de otra no otra no un collar terrestre por favor al menos no ah bueno al menos un asegurado y la vea no es doradito digo que brilla está bien hay si el arma de ella no ya la tengo pero me lo voy a quedar el arma siempre se me dificulta conseguirla nos quedan dos tiros creo o tres nada otra más bueno otra asegurada bien que sean más cajas blancas porfa una pero al menos brilla gente al menos brilla ese está bien al menos brilla es una de color verde ahí estamos gente listo maxeadísima digo completa digo completa era completa o listo gente así se consigue ahora pero vamos a darle la última gente nada más ya para ver si nos sale repetido me interesa repetido vamos a darle último intento oh pues bien me encanta me encanta bien bien dos cajas y brillan las dos bien que sean repetidos por favor de ara sería un buen progreso eh muy buen progreso nooo creo que no tenía esa arma al menos no la tenía espero que sea la última arma de ara otra arma de ara estaría genial nooo no no me hagas eso juego pues no gente lástima lástima ya yo no la tenía al menos ya puedo usar a esta esa héroe al menos la puedo usar ya no veo necesario comprarlo comillas a la ara si me sale a ver depende si me sale el arma de ella lo compro el personaje obvio vamos a ver que sale de ella ya la tengo de de a hana me salió pues tuvimos éxito gente tuvimos éxito me agrada la idea me agrada déjenme reclamar esto no es nada obviamente la voy a usar gente y vamos a maxear en este video que les parece también ahí si podemos maxearla de cristal de oro no tiene pinta no tiene pinta pero al menos su su árbol digamos no se como se llama su déjenme ver como se llama su despertar hay que maxearlo su despertar miren vamos a maxearlo del golpe ahí si me alcanzan los las piedras legendarias aunque lo dudo ahí está completo vamos a subirla listo y vamos a poner el arma obviamente gente vamos a ponérsela y maxearla por completo ya oh todo para ti todo para ti hija una lástima que no me salió copia a ver que bloqueamos ninguna no está maxeado ninguna a ver no no gracias no gracias a lo más gacho que pedo no ay si así aceptando me sale algo mejor no no que pedo me están haciendo puros peores puros peores gente que mala suerte no no manches cada vez me lo hacen peor ahí tengo piedras no no me faltan 5 más para bloquear una pues vamos a dejar este es el más decente que me ha salido ah si vamos a dejarlo de momento a la aras ya vamos a evolucionarla ya estuve farmeando piezas de ella piezas de ella así que puede ser que la maxiemos a ver oh yeah oh la madre ahí está gente el despertar no creo me faltan piedras eso si me faltan piedras para hacer eso vamos a ver se ve chido eso ya vean cuánto cobran no manchen oh listo ahora falta romper el límite le falta eso voy a ponerle en la zona de entrenamiento mientras farmeo cristal de héroe porque no creo que me alcance son muchos cristales de héroe que requiere esta hana hana digo como se llama ara creo que se llama ara pues así nos quedamos pobre ara tengo que maxiarte más pero no te preocupes te voy a usar claro que te voy a usar como pues así gente ya estaré farmeando cristal de héroe y vamos a calarla que les parece y vamos a quitar a gabriela lo siento gabriela te sustituyeron ataque a ver otra de ataque defensa ah no es ataque eso si no tengo buenos de estos vamos a poner el de ogman no queda de otra uff y vamos a ponerle el de ogman obviamente también no queda de otra pero miren está bien está bien está bien me agrada me agrada vamos a hacer el ataque la sexta perdón vamos a ver cual le ponemos cual le quedaría a ella bueno así está bien que belleza ara a ver vamos a ver acá me faltó no he conseguido buenos gente porque no he jugado esta cuenta les digo que la voy a abandonar pobrecita cuenta pero es lo que hay prefiero a la otra ya que está en norteamérica pues listo gente vamos a calarla en coliseo que les parece ya para dejar este video buenos puntos pues vamos a darle gente vamos a ver te la voy a poner defensa a ver ahora tengo que hacer de voltijos gente tú equipate inoxia pues equipate uno negro a ver este ahí está listo pues vamos a calarla gente vamos a ver cómo nos va así a ver cómo nos va a ver quiero ver también gente cuánto se tarda en subir el video quiero ver eso a la madre todavía no matan a esta cómo se llama Mayri creo que se llama así ay princesa sobrevive así sobrevivió listo gente ya vieron es que ahora es como una anoxia invoca minions por eso es fuerte está fuerte esta ahora diría que la el personaje de agua que está ahorita en el meta digamos yo creo no este no este sí me destroza ese equipo de tierra a ver vamos a ver cómo nos va aquí posiblemente perdamos qué bien su kamal se desvió pero anoxia está bien babosa ya le dije así que aquí vamos a perder a la verga maten a esta loca bien ya la mataron como pueden ver este equipo hace cadena pueden usar las cuatro habilidades sin sin miedo ah pues sí ganamos bien pinche noxia se pasó de mensa se fue a la muerte gente pobrecita es él solita no él solita ella solita se fue y al mismo equipo vamos así mismo equipo pero diferente formación ahí sí nos salió bien en espejo no maten a mi kamal no kamal ah no la mataron bien me confundí ya no ya no qué belleza es que una parte gente me da cosa abandonar esta cuenta me da mucha cosa no sé por qué rápido porque nada más falta uno ahí está ah cabrón qué rápido tranquilo tranquilo va a explotar la tablet tranquilo el ipad perdón tranquilo no tan rápido no manches última partida gente vamos a darle la última así vamos así vamos así qué buena princesa ya vieron este equipo está potente les recomiendo copiarlo como pueden ver miren destroza a ese personaje de colaboración no manches le hace un tremendo counter a la ara ya vieron está buen arde este equipo se lo recomiendo y estaría mejor si tuviera cuatro collar terrestre obviamente sí pero no los tengo no tengo esa suerte y así nos quedamos en el 14 del mundo de este servidor está bien está bien está bueno pues gente pues ya no tengo más que enseñarles ya ya dije que ara era muy buena pues espero que les haya gustado este video si es así pues dejen su like y suscríbanse al canal si les gusta mi contenido pues nos vemos en otro video de waterlaces adiós gente